Hola hola chicas, hoy les traigo este maquillaje que está inspirado en los anime Es un maquillaje muy fácil, no requieres muchas cosas y si quieres ver como se hace ven conmigo Vamos a utilizar un crayón de la marca que es Verónica Es un crayón blanco y lo vamos a difuminar con esta brocha que es una brocha plana Sobre todo el párpado del ojo Voy a utilizar una brocha, un pincel, en una paleta, vamos a utilizar una crema negra Vamos a maquillar toda la ceja Para crear el efecto del ojo Bueno ya que terminamos de dibujar la ceja, con el mismo pincel vamos a hacer la parte donde va a ir el ojo En la parte del párpado vamos a dibujar lo que son las pupilas No importa que no les quede bien porque vamos a rellenar el ojo Con el mismo delineador Y con una sombra negra estoy usando esta que es de NYX Es la 01, con un pincel, bueno, vamos a rellenar bien lo que es el ojo Con el mismo pincel, vamos a hacer lo que son las rayitas de aquí Y con un pincel, bueno, vamos a rellenar bien lo que es el ojo Y con un pincel, bueno, vamos a rellenar bien lo que es el ojo Ya que estamos así, vamos a ocupar este color verde Esta palerita con este pincelito Para hacer lo que va a ser el color del ojo AhoraBIgreen El color del ojo Lo que va a ser el ojo Tipo vamos a rellenar todo el ojo con un delineador blanco en crema vamos a marcar lo que es el centro con el mismo pincel y la pintura negra vamos a rellenar vamos a hacer un delineado para marcar las pestañas y vamos a unir ya que estamos así vamos a ocupar una sombra blanca y una brochita para corrector y vamos a maquillar con cuidado con el mismo pincel vamos a delinear la parte de aquí abajo y vamos a dibujar nuestras pincelas y vamos a dibujar nuestras pincelas pestañitas inferiores con un delineador vamos a delinear los ojos con este mismo delineador vamos a empezar a hacer las pestañitas con un delineador con el mismo delineador vamos a delinear lo que va a ser nuestra ceja aplicamos blush y con una brochita para rubor lo difuminamos bueno y por último nos faltaría lo que son los labios voy a aplicar polvo y con este labial rosita 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 y esto sería todo espero que les haya gustado es un maquillaje muy fácil y se ve súper bonito si quieren algún otro maquillaje algún tutorial déjenme en los comentarios bye